xddddddd hola a todos soy yo travesiocaje2423 no me pude resistir a hacer otro vídeo de chistes bueno haré 25 chistes xd empezamos con los top 10 los otros top 15 los dirá diego o que empezamos número 1 un día pepito fue a la escuela y la maestra pidió a los alumnos que para el día siguiente trajeran alguna cosa de la cruz roja al otro día la maestra le pregunta a pepito que has traído pepito respondió un tanque de oxígeno y ella le pregunta quién te lo dio mi abuelito respondió el y que te dijo pepito no te lo lleves no te lo lleves ajajajaja pero qué hijo de puta pepito o cacar con el número 2 el hace una vez que el profesor le pregunta a pepito cómo suena la m con la a y pepito le dijo ma y el profesor le dijo muy bien pepito y si le colocas una tilde cómo suena y pepito dijo matilde ajajajajaja qué putazo acá con el 3 estaban en clases pepito y sus amigos y la maestra dice si se portan bien mañana vendré en minifalda y se portan bien al siguiente día la maestra viene en minifalda de nuevo la maestra dice si se portan bien mañana vendré en bikini y se portan bien al siguiente día la maestra viene en bikini de nuevo la maestra dice si se portan bien mañana vendré en hojitas y se portan bien al siguiente día la maestra viene en hojitas y a la salida se queda pepito y le dice la maestra qué esperas pepito que llegue el otoño ajajajajaja número 4 una vez el papa fue a bautizar a unos niños de méxico y llega pepito con su hermanita y el papa le dice a ver pepito cómo quieres que se llame tu hermanita zanahoria entonces el papa le dice pero ese no es nombre de persona y pepito le contesta y cómo a ti te pusieron papa ajajajajajajaja xddddd número 5 se levanta pepito y le dice a su papá 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 hoy me levanté con ganas de trabajar el papá le contesta y qué vas a hacer acostarme para que se me quiten las ganas ajajajajajaja xd número 6 esta era una vez que pepito estaba en la escuela y la maestra dice voy a escoger tres personas que me digan una oración que tenga que ver con estatua maría dígame una oración con estatua bueno maestra pues yo fui al viejo san juan y vi la estatua de cristóbal colón la maestra dice muy bien juanita dígame usted bueno maestra yo fui a los eeuu y vi la estatua de la libertad muy bien pepito dígame usted bueno maestra yo fui a casa de mi abuela tropezó conmigo se cayó y estatua jodida xdddddd número 7 llega pepito con su mamá y le dice mamá mamá en la escuela me dicen mentiroso ay pepito si ni siquiera vas a la escuela xdddd número 8 una vez pepito estaba en la escuela cuando de pronto llegan unos doctores y les dicen bueno niños les vamos a hacer unos estudios así que por favor para mañana traen un frasco con una muestra de orina al salir de la escuela pepito llega a su casa toma un frasco que se encontró se dirige al baño y guarda su muestra de orina y le pone una etiqueta coloca el frasco en una vitrina donde se encontraba otro frasco pero este era de la sirvienta la cual estaba embarazada al día siguiente pepito sale apresurado y toma el frasco incorrecto se va a la escuela y cuando llega a los doctores están esperando a los alumnos recogen los frascos y se retiran al día siguiente llaman a pepito a la dirección pepito va a la dirección y cuando llega un doctor le dice que necesitan hablar con sus padres pepito les avisa y estos de inmediato llegan a la escuela y les preguntan a los doctores muy preocupados cómo está mi hijo doctor por favor dígame qué es lo que tiene los doctores le dicen lo sentimos pepito pero estás embarazado en ese momento pepito sale corriendo y encuentra a otro niño y le dice no que no me iba a pasar nada ajajajajajajaja número 9 suena el teléfono y pepito contesta bueno se encuentra tu papá pepito está ocupado responde pepito en susurros está tu mamá pepito está ocupada responde pepito en susurros está tu hermano mayor pepito está ocupado responde pepito en susurros caray pues qué están haciendo entonces pepito responde en susurros me están buscando ajajajajajajajajajajajajajajaja xddddd bueno al fin número 10 una vez la mamá de pepito le dice ve a comprarme unos huevos pepito y ya le da el dinero y cuando va pepito por los huevos pasa por el cine y el cartel dice estreno king com la película y se mete a verla y ya saliendo va con su mamá y le dice mamá fui a ver la película de King Kong y él era enorme sus manos enormes sus pies enormes y la mamá le dice ¿y los huevos? y Pepito dice eran enormes xddddddddddddddddd jajajajajajajajaja bueno Diego cabrón te toca hijo de puta vamos no pierdas tiempo Hola hijos de la bella madre xdddd hoy diré 15 chistas ya que el pelotudo hijo de puta de ocaje no los dijo todos de una vez. Ok acabamos con el número 11. Pepito le pregunta a la maestra. Maestra, hoy se escribe con h, ¿cierto? Sí, Pepito. Maestra, ayer se escribe sin h, ¿cierto? Sí, Pepito. Y Pepito dice. ¿Cómo cambian las palabras de un día para otro? xdddd con el número 12. Este es un niño que está en clase de matemáticas y no se entera de nada de un problema, entonces su profesora para intentar que el niño entienda el problema le dice. A ver Pepito, si en el bolsillo izquierdo de tu pantalón tienes 2000 pesetas, y en el otro bolsillo tienes 4500 pesetas, ¿qué tienes? Y el niño le dice. Entonces, seguro que tengo el pantalón de otro señor. ajajajaja xdddd número 13. Este es un niño que está en clase de matemáticas y no se entera de nada de un problema, entonces su profesora para intentar que el niño entienda el problema le dice. A ver Pepito, si en el bolsillo izquierdo de tu pantalón tienes 2000 pesetas, y en el otro bolsillo tienes 4500 pesetas, ¿qué tienes? Y el niño le dice. Entonces, seguro que tengo el pantalón de otro señor. Número 14. Va una mujer embarazada caminando, y al verla Pepito pregunta a su mamá, ¿qué tiene esa señora en el estómago? A lo que la mamá le responde. Y tropecía o sea agua en el estómago. Entonces, ¿se le va a ahogar el niño, mamá? Y bueno, casi ya el número. Pero después de juego, no, 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 no puedo hacerlo, estoy cansado xd. Hijo de puta, hazlos ahora o te vuelo la cabeza. Un día la mamá le dice a Pepito. Pepito, no juegues en la tierra. Y luego Pepito se fue a la luna xdddddddddddd. Ahí está el número 15, hijos de puta, jajajaja. Hijo de puta. No mames. Ese último ni me dio risa cabrón. La próxima vez no haces un carajo bueno, gente. Como se los prometí, ahí están los 25. Aunque el joputa de Diego no lo quiso hacer. Pero pues como ven y sé que lo hiciera bueno. Hasta luego.